El octavo encuentro de Artesanos del País, así se llama, con enorme esfuerzo, tanto de la organización de artesanos independientes, la municipalidad y un montón de gente que está colaborando, podemos llevar adelante este nuevo encuentro, esta nueva edición. Bueno, se va a desarrollar el 13, 14 y 15 de mayo en nuestra plaza San Martín, con la carpa tradicional, volvemos a la plaza, con la carpa tradicional sobre calle Sarmiento, vamos a tener unos 50 expositores de todo el país, muchísimos de salto también, aprovecho también para disculparnos de alguna manera con la cantidad de gente de salto que quedó afuera, pero bueno, realmente nos quedó desbordada la carpa de gente. El día sábado se va a estar presentando grupos de cámara de coros y orquestas para el bicentenario, el día domingo también, van a ser intinerantes por toda la feria, va a estar en Nico Damonte también haciendo lo suyo, va a estar el grupo de danza flamenco y el cierre con Gustavo Iglesia. Muy bien. Y el día domingo va a estar el ballet del Ángel, va a estar el grupo de cámara también de orquestas de iconos para el bicentenario, y va a cerrar Raza Trunca, la jornada del domingo. Todo va a ser tempranito, vamos a estar terminando los espectáculos, 6, 6 y media, 7 de la tarde, porque ya se nos viene el frío y... Y duele. Y duele, duele mucho, pero la feria va a continuar, va a estar abierta de 14 a 22. César, también tenemos que hablar de la recorrida por los museos, en un día en el cual se hace mención a cada uno de estos lugares que recuerdan, y dan vida nuevamente a muchas de las cuestiones que hicieron crecer a Salto, y por qué no decirlo a toda la Argentina. Sí, bueno, el domingo 15, desde las 14.30, va a estar una combi disponible, para quienes quieran participar del recorrido, también es el quinto recorrido, el quinto, quinta tarde de museos, vamos a recorrer todos los museos de Salto, en cada uno va a haber actividades, se van a desarrollar actividades específicas de cada museo, es libre y gratuito, al igual que todo lo que se usa en la feria, va a ser libre y gratuito. Y bueno, va a ser el cierre, a la hora 19, en el Salón de la Sociedad Argentina, con un espectáculo musical. Muy bien, nosotros queremos agradecerte, y esperemos que todo se desarrolle como hasta el momento, con mucha armonía, pero con mucha satisfacción e entusiasmo. Bueno, déjame contarte también, perdón, me estaba olvidando, vamos a tener talladores y escultores en hierro, trabajando en vivo, y los tres días de la feria también, en el espacio Taller y Arte, va a haber un taller de títeres, de confección y manipulación de títeres, una técnica muy interesante, con Paula Genone, que es de la ciudad de Pergamino, tiene un currículum enorme, así que también invitamos a acercarse a la Casa de la Cultura o a Taller y Arte para obtener más información.